Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Amauta Music 369 Les saluda Fred Amauta Y en esta oportunidad vamos a ver la lección acerca del auto pitch O ajusto de tonos de un audio externo para con tu proyecto Para que la melodía, el tono de tu proyecto, los acordes, las melodías de tu proyecto Estén en la misma tonalidad que el audio externo que quieres aplicar, insertar Para ello voy a armar una melodía Que la voy a poner a una velocidad de 95 Un BPM de 95 Voy a aplicar una tonalidad de lag Y una escala menor Voy a insertar para ello un instrumento Un sintetizador Vamos a esperar que abra De este sintetizador, yo uso bastante el piano eléctrico Electronico Voy a insertar una Un midi clip Voy a hacerlo un poco Voy a ponerlo en su lugar Aquí al inicio Voy a ampliar esto un poco para poder manejar mejor, maniobrar mejor Voy a poner el bucle Y voy a abrir el piano roll Aquí en el piano roll vamos a... Vamos a armar una... Una melodía Una melodía Una melodía simple va a ser La melodía Una alem ingredients Una melodía Cubre en continuación Uno rugó Unida Una audiencia esa va a ser nuestra melodía que como repito esta en la menor y vamos a insertar un acorde un acorde externo para poder ajustarlo a nuestra tonalidad de proyecto que en este caso nuestra melodía va a ser el proyecto y esta en la menor vamos a buscar un acorde que sea distinto aquí tengo algunos acordes ese acorde vamos a ajustar el tiempo aquí voy a ponerlo en 94 para que no tenga problema de BPM recuerda que si quieres aprender de BPM también puedes ir a la lección correspondiente no recuerdo el número de lección pero si el nombre que es el autotempo o el tiempo automático que tiene el canal para poder ajustar el tiempo entonces ya lo tengo en el tiempo correspondiente y lo voy a pegar aquí vamos a escuchar se escucha bien se escucha bien se complementan bien y creo que esta esta re menor es bien parecida a la menor porque se escucha bien bien se complementan bien así como para una que escuche menos menos consonante vamos a hacerle de arriba voy a ponerle su tiempo voy a ponerle su tiempo voy a pegarlo voy a ajustar el autotempo aquí voy a ajustar el autotempo aquí vamos a escuchar este si se escucha un poco fuera de tono este nos va a ayudar más para ello vamos a vamos a ajustar la primera existen dos formas para poder ajustar el tono vamos a ir a la primera que es abriendo acá la llave de herramientas irte acá al tono a cambiar el tono aquí en el cambio de tono te va a dar algunas opciones como son cambiar totalmente una octava hacia arriba o hacia abajo cambiar tonos y semitonos hacia arriba y hacia abajo cuando vas a cambiar y quieres regresar al tono original pues te vas a quedar al centro y vas a restablecer el tono aquí por ejemplo si tú no tienes mucha experiencia en el cambio de encontrar los tonos los semitonos puedes hacer esto mira puedes abrir acá el piano roll puedes abrir el piano roll este puedes expandirlo lo máximo que tú puedas y la vas a dar acá en más de modo que se te van a abrir acá las se te van a mostrar las las notas musicales enumeradas ya sabes que es cuando va de uno en uno es un semitono entonces tenemos que ir desde la tonalidad que está en el audio externo que hemos puesto que está en do sostenido menor do sostenido aquí y vamos a contar vamos a contar los semitonos que hay para llegar a esa tonalidad que tenemos que ir hasta hasta a que sería la menor que sería a la de a sería aquí uno dos tres cuatro cinco no cinco semitonos de ahí cinco semitonos entonces voy acá y voy a bajar esos cinco semitonos ya que está arriba voy a bajar primero dos dos más y uno para llegar a los cinco semitonos que me falta ahora voy a pegar el otro para poder hacer la comparación vamos a aplicarle el auto tempo por donde me y lo vamos a regresar ahora vamos a escuchar vamos a mutear el que hemos trabajado y vamos a escuchar y ahora vamos a mutear y vamos a dejar audible el que hemos trabajado como se dan cuenta ya ha habido un cambio de sonido que es más en tonalidad es más semejante o mejor dicho está en la misma tonalidad y se escucha mucho mejor escuchemos a los dos bueno ahí esa sería la primera forma de poder ajustar la tonalidad de acuerdo a nuestro de acuerdo a la tonalidad de nuestro proyecto ahora vamos a pasar a la segunda forma vamos a borrar esto y vamos a empezar como si estuviésemos de cero vamos a poner acá el 105 para poder insertar el 105 ok antes de poder antes de poder insertar el 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 acorde externo o el audio externo que queremos meter aquí en la melodía voy a revisar que se trata de un 2 sostenido menor entonces aquí aquí voy a cambiarlo también voy a ponerlo en 2 sostenido menor 2 sostenido menor voy a ahora sí a insertar voy a insertar voy a duplicar para hacer la comparación después voy a ajustar el auto tempo de ambos para para poder cambiarlo después también y lo voy a poner otra vez a 95 para que esté como BPM original que hicimos ahora sí vamos a vamos a mutear y vamos a escuchar aquí vamos a trabajar en el de arriba y voy a abrir la barra de herramientas voy acá a propiedad de bucle y voy a ir acá a autopitch acá en autopitch si yo le doy aquí lo cliqueo o lo selecciono me va a aparecer una un mensaje que nos indica que el autopitch no va a funcionar si es que si es que no hacemos un paso extra que es indicar la nota la nota o la tonalidad en la que está el 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 audio que hemos insertado vamos a vamos a probarlo vamos a mutear acá como te dan cuenta no ha pasado nada es más y cuando lo veo lo abro otra vez y abro acá el autopitch está deseleccionado o sea ya no está seleccionado porque no 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 se ha generado ese efecto o no ha habido ese cambio para que ese cambio se genere vamos acá donde dice nota raíz la nota raíz es la la nota dominante o la la tonalidad de ese audio aquí ponemos que sería un do sostenido o un re bemol que es lo mismo y ahí ya le doy autopitch ya no me va a arrojar ningún mensaje quiere decir que ya ha realizado el cambio vamos a escuchar vamos a motivar el primero que hemos trabajado y escuchemos y ahora vamos a motivar que no esté trabajado y vamos a escuchar el trabajado ahora si vamos a cambiarlo para escuchar el cambio era A vemos que se originó solo el cambio en él y ahora si escuchamos ahora y abajo perdón y arriba la segunda forma es la que yo recomiendo porque siento que es un poco más exacta y te acuerdo que lo genera el mismo programa pues debería ser mejor que cuando lo hacemos manual como la primera forma ya que pienso yo que al hacerlo manual y subirlo por semitonos pues puede quedar ahí una una nota fuera una nota adicional a la dominante las demás notas que acompañan a la dominante pueden quedar fuera de todo pero bueno esas serían dos formas para cambiar el auto pitch y espero que les haya gustado el video de que puedan comentar que puedan seguir apoyando al canal les agradezco de corazón porque estamos está está teniendo algunas visitas importantes y bueno que sigan creciendo y que sigamos apoyándonos adiós